Música Efectivamente, ayer como todos los chilenos estaba pasando la navidad en nuestra casa, en el barrio costero y en la mañana, a las 7 de la mañana aproximadamente, fui alertado por parte de un vecino que me indicaba que su esposa se encontraba en estapa de gestación se encontraba siendo asaltada al interior de su inmueble por una persona de sexo masculino frente al requerimiento, frente a los gritos de auxilio me cambié rápidamente y abrí mi ventana y salí por la terraza para prestar la recuperación a este vecino y logramos la detención de este sujeto que era una persona extranjera, nacionalidad desolana el que se encontraba indocumentado y quien había señalado que había entrado por alguna parte de la frontera no indicando específicamente el lugar lo lamentable, bueno, de todo el procedimiento así, es que el imputado mediante un arma cortopunzante amenazó de muerte a la víctima, al hombre, para que le entregara el dinero y al darse cuenta que no había dinero o que no quería acceder a hacer la entrega del dinero procedió a colocar su cuchillo en el vientre de la mujer indicándole que si no entregaba el dinero iba a matar a su abuelta y a la mujer en el entretanto que esta persona, este imputado, tomó una mochila y empezó a echar los enseres más valiosos la víctima lo iba a escapar y bueno, y teniendo conocimiento que yo soy carabinero pues corrió hasta mi casa y por lo tanto yo tuve que orientar la cooperación con respecto que yo soy carabinero